Uno de los temas de las últimas horas, sin dudas, es la insólita declaración de Marino Collante en la cual en un video se puede apreciar que él afirma que va a perder la elección a la senaduría en Santiago. Ya él se echó para atrás. Dice que él nunca dijo eso, que a él solamente le gana Dios y que, por lo tanto, ¿cómo va a decir que él va a perder? Él está alegando que el video se editó. Cito su declaración porque es lo debido en aras de la objetividad de la información. Obliterar eso o darle delete sería una manipulación grosera. Ahora, luego de citar al propio Marino Collante, que fue el viral de algo que a todas luces es insólito en la historia de la política, no solo en República Dominicana, señores, vámonos al resto del mundo occidental y con toda seguridad no vamos a encontrar un político que previo a unas elecciones manifieste de forma categórica que él va a perder. Yo no voy a mostrar el video porque asumo que usted ya lo vio, aunque no deja de ser hilarante. ¿Cómo menos? Ahora, él dice que el video se editó. Él dice que en ningún momento él negara su victoria. Pero es lo que yo sé y que nos lleva a pensar o a concluir más bien que aquella declaración que se hizo viral forma parte de una estrategia de cara a conseguir algo en torno a las figuras de Danilo Medina y Abel Martínez. Todo el mundo sabe en el PLD del Comité Central hacia arriba y de hecho, Marino Collante forma parte de ese Comité Central. Todo el mundo sabe en ese partido que Marino Collante está en la lista de los que aún faltan por desembolsar dinero para su candidatura. Partidos como el PLD tienen la modalidad de que te dan una especie de presupuesto. Tenga compañero, mira aquí con esto, 10 millones para que usted se maneje con su campaña. En teoría, ese dinero sale de los aportes económicos mensuales de la Junta Central Electoral. En la práctica, al menos cuando el PLD estaba en el poder, ese dinero salía de los empresarios y por qué no decirlo, también salía de los ministerios. Cuando Danilo Medina enviaba a un delegado o representante de él a recolectar dinero en los distintos ministerios que sería usado como fondo a repartir entre candidatos a alcaldes, diputados y senadores. Yo no sé cómo lo hacen ahora, pero la práctica de que el partido te da dinero para tu campaña quedó. Obviamente, en tiempos en los que ese partido no está en el poder, asumimos que la dotación tiene que ser menor porque no tienen fondos públicos y los empresarios que dan, como ese partido no está en el gobierno, tienden a ser más reservados. Lo cual se traduce en menos dinero. ¿Pero qué pasa? Marino Collante, todo el mundo sabe que andaba detrás de Abel Martínez y del compañero presidente Danilo Medina, pero ninguno le daba la cara. Eso ni siquiera es un secreto a voces de que Marino Collante estaba exigiendo al partido los fondos necesarios para correr con su campaña. Entonces, ¿qué es lo que estoy olfateando? Pero, que esa declaración no fue más que una táctica de Marino Collante para forzar que Abel Martínez y Danilo Medina dieran la cara y hablarán con él. En efecto, por lo menos se sabe que Abel Martínez lo llamó enojado. Danilo yo no sé, pero lo de Abel trascendió. Honestamente, asumo que si no se dijo nada de Danilo es porque no lo llamó. Es porque utilizó otros métodos. Quién sabe un emisario, pero Abel lo llamó directamente en buen dominicano enojado, por no decir encojonado. Horas después, sale Marino Collante muy tranquilo y muy risueño y muy contento. Todo lo contrario a lo que él dijo en el video y el template que tenía en el video. Sale muy contento. A mí, la impresión que me queda es que le resolvieron y que ya los fondos para su campaña, él los tiene. ¿Por qué el partido retuvo eso? Bueno, ellos pueden alegar que eso se podía desembolsar inmediatamente después de las elecciones municipales. Pero Collante, preocupado porque esos fondos no se usen ahora, tenía toda la razón del mundo a exigirlo, a priori, antes de las municipales. Y no jugar a qué parte, cuando ganemos los empresarios nos van a dar más. Y al darnos más dinero, cuando ganemos, tú vas a tener un mejor o un mayor presupuesto. Pero, como bien él dice, un político de 35 años de experiencia no se va a comer ese cuento. Lo que yo estoy viendo ahí, y a mí, o sea, por ahí es que van los tiros, es que Marino Collante, con esta declaración, en verdad, lo que hizo fue forzar el mingo para que dieran la cara. Ya usted se puede imaginar a Marino Collante diciendo, claro que dije que iba a perder, compañero Abel, y claro que voy a perder, compañero Abel, si yo no tengo a este segundo los fondos que necesito para ir organizando y estructurando mi campaña. En síntesis, Marino Collante, candidato a senador del PLD por Santiago, lo que hizo fue aplicar la táctica de golpear al político. En este caso, a su colega Abel Martínez y a su otro colega, el presidente del partido, Danilo Medina. Los golpeó porque el político dominicano es masochista. Solo reacciona, solo atiende, solo se enfoca en ti cuando tú lo golpeas. Cuando lo golpeas duro. El difunto Álvaro Arbelo, más que respetado, era temido por la clase política dominicana. ¿Pero por qué? Porque Alvarito, como buen conocedor de la ontología del dominicano, sabía perfectamente que el político de este país es masochista. Lo golpeaba. Y comparto esto con todos esos jóvenes que están subiendo en la política, que están subiendo en la comunicación. Al político no se le dan loas. Al político dominicano se le golpea. Y cuando usted lo golpee, golpelo a matar. Solamente así lo va a respetar. Repito, usted es comunicador, o usted es un político, un joven político emergente, olvídese de la LOA. Olvídese de estar... No, 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 no. Golpee duro. Golpee a matar. En este país es preferible que se le tenga miedo a ser respetado. No, 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 no. Procure que le teman. Solo así usted va a conseguir lo que quiere en este país. Los comunicadores que han tenido éxito son aquellos que golpean de forma inclemente. Julio Martínez Pozo aprendió eso de Alvarito Arbelo. Julio Martínez Pozo aprendió de Alvarito que el político dominicano es malagradecido. Que el político dominicano es masoquista. Que usted no va a conseguir absolutamente nada de un político tendiéndole a priori un ramo de olivo. No. Usted agarra primero y... golpea. Golpea. De allá para acá cuando él venga afligido y que usted obtenga de él lo que usted quiere entonces usted se convierte en su amigo. Pero usted se convierte en su amigo sabiendo ese nuevo amigo que es su político que usted es capaz de todo. Mi nombre es Rubi Morillo soy de aquí de La Vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a checar tu ticket porque fue la única que yo lo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque igual eso fue sí eso fue un regalo de Reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don digo esto porque la esencia de esta plataforma es revelar desnudar el juego de poder en República Dominicana esa es la marca de fábrica de esta plataforma todo aquel que se sienta a ver un video de impolíticamente correcto lo que va a ganar es saber cómo opera el poder ahora como a mí no me interesa eso yo puedo decirlo usted quiere convertirse en una celebridad de los comentarios políticos en República Dominicana usted quiere seguir los pasos de del difunto Alvarito y compañía golpee el político dominicano nunca le tomará en cuenta si usted procura venir como siendo el bonachón no 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 golpee duro Leonel Fernández no desprecia a Quirino Leonel Fernández en su foro interno respeta a Quirino porque fue capaz de hacer algo que él no esperaba porque tuvo las gónadas de hacer algo que le arrebató la posibilidad de volver a ser presidente en República Dominicana Quirino más que cualquier otra persona quedó incrustado en la mentalidad de Leonel Fernández con toda seguridad sin ser yo Carl Gustav Jung sin ser yo Sigmund Freud puedo asegurar como que dos más dos es cuatro que en la psique de Leonel Fernández el nombre de Quirino está más enraizado que el de cualquier persona que haya procurado ganarse la confianza y empatía de Leonel en base a buenas acciones repito para que comprenda bien cómo se logra articular una relación fuerte en el juego de poder y por qué al político usted tiene que tirarle a matar repito usted cree que Juancito Pérez que es hasta cierto punto amigo de Leonel Fernández porque nunca maltrató al expresidente siempre reconoció al intelectual más sin embargo Juancito Pérez no es amigo íntimo de Leonel ah pero Juancito Pérez nunca hizo nada malo contra Leonel y yo le pregunto a usted en el top of mind de Leonel usted cree que Juancito Pérez está por encima de Quirino usted cree que Leonel respeta más a Juancito Pérez que a Quirino no porque a Quirino él le temió es más lo voy a revelar voy a decir ahora la única vez que Leonel Fernández fue a rogarle a un empresario esto es una revelación histórica Luis García de Teleradio América la supuesta entrevista que nunca se pasó porque parece ser que nunca se hizo por lo visto yo entiendo que no se hizo porque al menos fotos debían existir pero el buen amigo Salvador Holguín nunca mostró esas fotos pero bueno a la casa de Luis García fue Leonel Fernández a rogarle que no permitiera que se pase esa entrevista usted se imagina a Leonel Fernández rogándole a un empresario lo hizo con Luis García en ese entonces dueño de Teleradio América canal 45 con ese señor lo hizo porque supuestamente por ese canal era que se iba a pasar la entrevista y usted cree que todas esas personas que han procurado ganarse la empatía de Leonel gozan de un posicionamiento mental del mismo por encima del Quirino no porque eso es el político dominicano es masoquista y solo obtiene usted la atención y respeto de él cuando usted lo golpea y lo golpea duro y porque vino todo esto porque eso fue lo que hizo Marino Coñante lo de Marino Coñante fue ah entonces ustedes quieren que yo gane Santiago fascinerosos Abel y Danilo pero ¿dónde está el presupuesto? no aparece el presupuesto miren ahora lo que voy a hacer ta 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 yo no tengo dudas de que voy a perder las elecciones cuando Abel vio eso ya usted se imaginará que en Santiago se va a perder la senaduría fatal no y cuando él lo llama ven acá pero tú te volviste loco él le responde claro que voy a perder y con qué presupuesto voy a ganar si ustedes no desembolsan eso fue lo que pasó señores no se complican la vida ese insólito episodio de la política no ya dominicana sino occidental porque en qué parte del mundo usted verá un candidato decir que va a perder no en ninguna parte eso fue lo que pasó ni más ni menos farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también y también el avantiere que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país wii tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de héctor popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana wii tratón llega a república dominicana de la mano de héctor popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con héctor popa distribuidor en república dominicana de la marca alemana de equipos de audio wii tratón con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra